bien, ya no hay nadie en la sala espera, en total tengo quince, ya no veo a ninguno más en la sala espera, ya coloque su asistencia por favor mientras voy abriendo el texto de matemática bien, el primer al decir presente de esta clase fue Ronald Arteaga la segunda fue Noelia Villarreal tercero fue Mariel Padilla terceros Megan Iriel Córdoba fue la cuarta Valentina Gareca fue la quinta Alejandro Cuba Guillermo Cuba, Josué Mendoza Aarón Calle Renzo Ramos, Luciana Mejía Salomé Josefa Pablo Sierra Emanuel Padilla y Flavia Andrea Mendieta está en la sala espera, la estoy admitiendo para que entre esa niña ya ha sido admitida, bien Sofía Flores apareció en la sala espera justo cuando iba a cerrar la la asistencia ya, ya ha sido admitida por favor esas dos niñas que acabo de admitir, esas dos niñas coloquen su asistencia por favor esas dos niñitas coloquen su asistencia Carla Cristina dijo presente Flavia Andrea Mendieta dijo presente Sofía Flores dijo presente guardo la asistencia hasta Sofía Flores la asistencia la voy a dejar abierta por si aparece alguien más bien, quedamos en la página número veinte veinte bien nos tocaría la veinte ya un ratito estoy abriendo la página veinte figura geométrica estamos en figura geométrica bien la página diecinueve ya la hemos visto ¿no? a ver me voy a fijar la diecinueve un momentito y justo cuando me estaba pasando la diecinueve apareció Luciane Alessandra Suárez en la sala espera la voy a admitir la anterior clase habíamos hablado sobre la página diecinueve y nos habíamos dado muchas gracias niña muchas gracias estoy revisando esa página anterior para ver qué fue lo último que hicimos ya está cargando un momentito ah sí aquí está hemos explicado el plano cartesiano ubicamos punto en el plano cartesiano y hemos visto una aplicación del plano cartesiano proyectado en un mapa mundial bien cuando estén en cursos superiores chicos más propiamente en la universidad ustedes van a ver las aplicaciones reales de los planos cartesianos ya que su función principal de estos planos es poder ubicar algo específicamente algo dentro de un mapa o un plano geográfico ya tiene bastante aplicación esto de los planos cartesiano bien entonces en el colegio la función del profesor del colegio es dar los conceptos básicos y necesarios para que ustedes puedan entender y más adelante ir profundizándose y complicándose y los ejercicios se van haciendo más y más y más complejos bien continuando con el avance coloquen por favor escriban perímetro y áreas de la forma ya perímetro y áreas de la forma como subtítulo con rojo también perímetro de polígonos regulares e irregulares profe eso de los perímetros y áreas de la forma eso lo ponemos como título o subtítulo subtítulo porque estamos en la primera unidad niña no hemos terminado la primera unidad estamos en la primera unidad ya estamos dentro de la primera unidad todavía no hemos terminado la primera ¿segúntale? 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 Mientras van copiando voy a dar lectura Voy a dar lectura Lo que está ahí El perímetro de un polígono Fíjense aquí tengo dos polígonos Fíjense una a la izquierda y otra a la derecha El perímetro de un polígono Es la suma de la longitud de todos sus lados Al hablar de longitud Se está refiriendo a esto chicos Cuando habla de longitud se refiere a esto Un ratito quiero sacar mi regla Mi línea Quiere decir que la distancia que existe Entre este punto Y este punto Se llama longitud Y esa longitud se puede medir en centímetros En pulgadas En milímetros Metros Kilómetros Yardas Pies Lo que ustedes quieran A eso se llama longitud Y se abrevia con la letra L L significa longitud Bien Y entonces de este punto Hacia este punto También hay una determinada longitud De este punto A este punto También hay una determinada longitud Que la podemos medir con una unidad Aquí también hay otra longitud Y aquí también tenemos otra longitud Y aquí también tenemos otra longitud Quiere decir que esas longitudes De su lado La sumatoria de todas esas longitudes A eso se llama perímetro Si sumo esta longitud Más esta Más esta Más esta Más esta Más esto Quiere decir que es la longitud De todos los lados De ese En realidad Es un pentágono ¿No? Es un pentágono Esta es una figura Llamada pentágono Lo que está rodeado Con amarillo A eso se le llama perímetro Y el perímetro Es la distancia De todos sus lados Es la sumatoria De todas sus longitudes Lo mismo en este de acá En este polígono Si yo mido A eso se llama longitud Le sumo esta otra 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 longitud Quiere decir que Ese es el perímetro De ese polígono Lo que está en el contorno De la figura geométrica Se llama perímetro ¿Se entendió? ¿Se entiende eso? Ese L1 Sí, profesor Se entendió Ese L1 L1 Significa Lado 1 Este L2 Significa Lado 2 Este L3 Significa Lado 3 L4 Significa Lado 4 L5 Significa Lado 5 Lo que está dentro del polígono, lo que está dentro del polígono, estos simbolitos se llaman ángulos. Fíjense, este ángulo se llama alfa. Alfa quiere decir que este de acá tiene un nombrecito, alfa. El ángulo alfa sub uno, el ángulo dos, el ángulo tres, el ángulo cuatro y el ángulo cinco. Este polígono tiene cinco ángulos y este pentágono, ¿cuántos ángulos tiene? Seis. Seis. La diferencia de estos ángulos, de estos ángulos del pentágono, con estos ángulos del polígono, la diferencia entre estos dos ángulos, que estos ángulos del pentágono, todos son iguales, todos son iguales. Quiere decir que si este ángulo fuese de cuarenta y cinco grados, el de acá también sería cuarenta y cinco, el otro sería cuarenta y cinco, el otro sería cuarenta y cinco, el otro sería cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Entonces, quiere decir que si encontramos un ángulo de un pentágono, ya lo encontramos a todos. Pero en un polígono no puede decir eso. El ángulo uno no es igual al ángulo dos, el ángulo dos no es igual al ángulo tres, el ángulo tres no es igual al ángulo cuatro, y el ángulo cuatro no es igual al ángulo cinco. Son diferentes. Hay diferencia entre esas dos figuras geométricas. ¿Se entiende la definición de perímetro y ángulos? En realidad estos son ángulos internos. ¿Sí? ¿Se entendió? No, profesor, se entendió. Ya, el del lado izquierdo es un polígono regular, más conocido como pentágono, y el del lado derecho es un polígono irregular. ¿Ya? Irregular, porque fíjense, no tiene nada de igual. Su longitud de su lado, ninguno es igual, son diferentes. Peor sus ángulos. En el otro caso, aquí los lados son idénticos, tienen el mismo tamaño, y sus ángulos también tienen la misma medición, el mismo valor. Por eso dice polígono regular. Y esa es la diferencia entre polígono y regular. Copien, por favor, esas dos figuras geométricas. Si las pueden dibujar bien. ¿Tiene buenos datos? Y si las pueden fotocopiar y pegar también, ¿ya? Hay algunos estudiantes que son expertos dibujando pentágono, y hay otros estudiantes que les cuesta dibujar pentágono. Profe, copiamos también el contenido, el texto. Claro, todo esto lo que le estoy pidiendo que copien, Ronald. Todo esto quiero decir que copien. Todo esto, por favor. Todo esto. En realidad, hasta aquí más, ¿ya? Hasta aquí más. Hasta ahí. Voy a dar lectura de lo que está bajito, para complementar lo que he dicho anteriormente. Como el polígono regular tiene sus lados iguales, fíjense, aquí estoy reafirmando lo que he hecho hace ratito en el polígono regular, todos sus lados son iguales, de igual tamaño. Su perímetro es el producto de sus lados, de sus números, es el producto del número de lados por la longitud de uno de ellos. El perímetro del polígono irregular no admite una generalización al tener los lados desiguales, por lo que su perímetro es la suma de todos sus lados. Bien. En resumen, me está diciendo lo siguiente. En el polígono regular, el perímetro va a ser igual al número de lados multiplicado por su lado. Esa es la fórmula del perímetro en un polígono regular. ¿Ya? Esa es la fórmula del perímetro en un polígono regular. En un polígono irregular, esta fórmula no me sirve, porque fíjense que acá los lados son iguales. Quiere decir que yo necesito saber cuántos lados tiene este polígono regular, lo multiplico por uno de ellos y ese será el perímetro completo. Pero en el irregular, el perímetro, aquí voy a anotar, el perímetro, el perímetro va a ser igual a la sumatoria de todos sus lados. Entonces, cuando se trata de un polígono irregular, cuando se trata de un perímetro irregular, si alguien me dice calcule el perímetro de ese polígono irregular, entonces yo aplico esta formulita, sumo las longitudes de cada uno de sus lados. Si este mide ocho centímetros, este mide dos centímetros, este mide cuatro centímetros, este mide tres centímetros, este mide cuatro centímetros, sumaré todas esas longitudes y me dará el perímetro total de este polígono irregular. En el polígono regular no es así. Necesito contar los números de lado, lo multiplico por una longitud y ese será el perímetro total del polígono regular. son dos fórmulas diferentes. Copien, por favor. coat, rojo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo Rodríguez está en la sala de espera, ya lo admití Bien ¿Todos han puesto su asistencia? Hace ratito fue la asistencia fue hasta Flavia Andrea, ¿no? Sofía Flores puso presente Mijael Prado colocó presente Cielo Vega puso presente ¿Quién más falta en la asistencia? Fabiana Guachaya puso presente ¿Alguien más falta? Bien La asistencia la voy a guardar hasta Fabiana Guachaya Ah, perdón, hasta Pablo Rodríguez Asistencia guardada hasta Pablo Rodríguez Asistencia cerrada Ya, porque ya son las 11 y 20 ya es muy tarde ya que entre Bien Copien hasta ahí ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Los que han llegado tarde van a tener que ver la clase grabada chicos, por favor No me gusta volver a repetir hacia atrás Gracias a todos los que se han reunido en la sala de 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 la Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? un rato más profe ya ya terminé profe ya esperemos a sus compañeros por favor Guillermito ya es que no todos tienen tu rapidez 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 profe ya terminé ya bien voy a borrar el cuadro de color amarillo bien en la parte de abajo hay también figuras de perímetros de polígonos regulares ya tenemos acá en el lado izquierdo tenemos aquí un polígono regular de siete lados ¿cómo se llama este polígono regular de siete lados? el que estaba arriba es un pentágono porque tiene cinco lados iguales miren uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, tres, tres más tres, seis, no, es hexágono, este es un hexágono, tiene seis lados iguales el que está abajo es un hexágono el que está abajo es un hexágono ¿cuántos lados iguales tiene? dos, cuatro, seis, no, no tiene siete lados iguales no es, no es, no es octágono, octágono son ocho lados iguales este tiene siete es hexágono es hexágono es hexágono quiere decir que este de acá es un polígono regular siete lados iguales quiere decir que todos sus lados son de diferente tamaño perdón son del mismo tamaño son del mismo tamaño sus siete lados son del mismo tamaño y su perímetro se calcula así número de lados por uno de sus lados ya número de lados por uno de sus lados quiere decir que si yo tengo acá siete multiplicaré aquí siete multiplicaré por la longitud de uno de estos y me dará el total del perímetro ¿se entiende eso? bien ahora en la otra figura que está en el lado izquierdo este no es un polígono, este no es un polígono regular este es un polígono irregular fíjense, este es un irregular quiere decir que la longitud de su lado el lado uno no es igual al lado dos peor al lado tres tampoco al lado cuatro y al lado cinco y al lado seis quiere decir que en este polígono es irregular y la única forma de calcular el perímetro de este polígono irregular sumando las longitudes de todos sus lados sumando la longitud de lado uno más la longitud de lado dos más la longitud de lado tres más la longitud de lado cuatro más la longitud de lado cinco más la longitud de lado seis esa sería la única manera de poder calcular el perímetro de este polígono irregular ahora entonces aquí está anote por favor esto ya lo hemos hecho arribita ya lo hemos hecho arribita estos dos ya lo hemos hecho arribita ya está arriba ya está explicado perímetro del polígono irregular el polígono irregular tiene algunos algunos o todos sus lados diferentes por tanto el perímetro del polígono irregular es la suma de todos sus lados eso también lo expliqué arribita lo expliqué arriba la sumatoria de todos sus lados por favor esto no lo vayas a anotar ya está explicado arriba ya está explicado arriba ya está explicado ya lo he explicado aquí arribita en estos dos ya lo he explicado aquí arriba en estos dos ¿se acuerdan cuando les dije que el perímetro de un polígono regular era igual al número de lado número de lado del polígono multiplicado por uno de ellos y el perímetro del polígono irregular era la sumatoria de todos sus lados entonces ya está explicado ya está explicado y no necesitamos escribir porque ya lo he anotado aquí lo anoté con contexto ¿se acuerda? sí bien entonces nos pasamos a la siguiente página ya nos pasamos a la siguiente página Mijael Prado está en la sala espera pero si ya lo había aceptado creo que se le cayó su internet bien ahora aquí hay un ejemplo acá hay un ejemplo ya resuelto de un polígono de un polígono regular ya de este polígono es un hectágono miren es un hectágono entonces ¿y dónde está mi hectágono? acá está este es el hectágono uno uno dos tres cuatro cinco seis siete está hablando de este polígono de acá este texto está medio loco está hablando de ese de este polígono de acá de este de acá perdón está hablando de este polígono de acá el ejemplo que está acá en la siguiente página está hablando de ese polígono entonces está hablando de ese polígono el polígono regular del hectágono es todos sus lados son siete quiere decir que el número del lado es siete si la longitud del número del lado es siete y uno de sus lados mide uno coma tres centímetros quiere decir que está diciendo que uno de su lado o sea este ladito de acá mide uno coma tres centímetros entonces los otros lados también mide uno coma tres pero solamente se necesita saber uno de ellos entonces ese ladito mide uno coma tres a eso se está refiriendo eh a eso se está refiriendo esto de acá entonces ya tenemos eh ya sabemos que ese hectágono tiene siete lados y el uno de su lado mide uno coma tres entonces reemplazamos en la formulita entonces número de lado por el lado quiere decir que el número de lado es siete multiplicado por uno coma tres me da nueve coma un centímetro quiere decir esos nueve coma un centímetro quiere decir chicos quiere decir que uno coma tres más 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 uno coma tres me va a dar lo que dice acá en el texto que es nueve nueve coma un centímetro ¿será verdad? ¿qué dice usted? sí ¿verdad? ¿verdad? entonces ahí está la formulita la ha aplicado para poder calcular el perímetro de ese polígono irregular bien ahora en este polígono irregular en este polígono irregular está aquí abajito aquí está sea este polígono irregular está hablando de este polígono de acá este es un irregular me está diciendo que me está diciendo que el lado uno mide dos coma un centímetro el lado uno y fíjense que este este es el lado uno ese es el lado uno este de acá es el lado uno este es el que mide dos coma un centímetro el lado dos mide dos coma siete centímetros quiere decir que este lado de acá mide dos coma siete centímetros el lado tres mide tres coma cuatro centímetros quiere decir que este lado de acá mide tres coma cuatro el lado cuatro mide dos coma nueve centímetros esto de acá mide dos coma nueve El lado 5 mide 2,4 centímetros, este lado mide 2,4 y el último lado 6 mide 3,0 centímetros. Si sumo esos todos sus lados, ya, fíjense, si sumo todos esos lados, me va a decir que el perímetro completo es de 16,5 centímetros. ¿Se entendió la diferencia entre polígono regular y polígono irregular para calcular su perímetro? El regular se multiplica número por lado y el irregular se suman todos sus lados. Eso, entonces, por favor, esa parte conceptual que usted ha leído, Ronald, y todos, anoten ya en su texto todo esto de acá. Todo esto que acabo de explicar. ¿Con el ejemplo? Sí, con el ejemplo, ya, con el ejemplo, ya. ¿El heptágono ya lo tienen ustedes dibujado, no? ¿O no lo tienen? Este irregular lo podemos copiar, pero el anterior, el regular, el que está hablando, el primer párrafo, no, no lo tenemos. El regular, el heptágono, no lo han hecho, ¿no? No. No, no lo han hecho. Ya, el heptágono lo hacen arribita, pero trátenlo de hacerlo lo más perfecto posible. Ya. Porque cuesta hacer un heptágono, no es fácil hacer un heptágono. No es fácil, yo cuando era estudiante, me he hecho que me sacaba la mugre haciendo figuras geométricas. Pero, pues, entonces, copiamos eso lo que usted ya... Sí, sí, por favor, sí, sí, eso es lo que está en ese cuadro de color. Y no copiamos lo último de la página 20, ¿no? No copiamos lo que dice... No, no, lo último no, lo último no. Ok, solo eso. Sí. Ok. Copiamos el polígono regular de la página 20. Sí. Y el polígono... Sí, profe. Ah, ya, ya lo ha visto el heptágono en la otra página. La parte final lo ha visto. Solamente el heptágono. Trate de dibujarlo lo más perfecto posible. A mí me salen bien esas cosas. Ok, profe. Ya. Profe, ¿puedes mover ese cuadrito que está arriba? Si pudiera moverlo, lo movería. ¿No tiene tector? No, profe. Bien, ahí está. Lo estoy moviendo con mi ratón. Copie, por favor, porque me voy a cansar. Yo suelto el ratoncito, se envuelve a su lugar. Copie, por favor. ¿Ponemos el subtítulo perímetro del polígono irregular, no, profe? Como subtítulo, perímetro del polígono irregular. Perímetro del polígono irregular. Sí, coloquen eso, pero aquí estamos haciendo el cálculo del polígono regular. Fíjense, aquí estamos haciendo el cálculo del perímetro del polígono regular. Fíjense que en el primer ejemplo se está calculando el perímetro del primer polígono, del heptágono. Fíjense, aquí estamos haciendo el cálculo del polígono irregular. Fíjense, aquí estamos haciendo el cálculo del polígono irregular. Fíjense, aquí estamos haciendo el cálculo del polígono irregular. Fíjense, aquí está reconectado. Fíjense, aquí está reconectado. Gracias. 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 Ya terminé, profe. ¿Terminó? Ya. ¿Todo terminado? Solo me faltó un, un, el cuá, el último cuadro, profe. Conrata, profe. Conrata, profe. Gracias. 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 Este texto de matemática tiene un cuadernillo, ¿No? ¿O no tiene? No, profe. No tiene. No tiene. No tiene cuadernillo. Ya. Bien. Para mi suerte, yo tengo aquí un, un, un cuadernillo, pero interactivo. Vamos a ver. Necesito ejemplos de figuras geométricas para poder complementar lo que estamos avanzando. Ya. Entonces, me voy a ir al texto interactivo de primero. Y necesito ejemplos para complementar esto que hemos visto ahorita. Bien. A ver, voy a buscar. Aquí está. Unidad número uno. Polígonos regulares e irregulares. Bien. Vamos a abrir este texto interactivo y me voy a ir a la parte donde dice ya. No hemos visto esto, ¿No? Ejemplos de gráficas de formas, de las formas de los ejes cartesianos de lo anterior que hemos hecho, ¿No? No hemos hecho, ¿No? Ustedes no tienen acceso a estos libros interactivos, ¿No? ¿O tienen acceso? ¿Qué cosa dijo? A estos libros interactivos no le dieron acceso, ¿No? ¿Cuando compraron su texto? No, procede. Bien. A ver, vamos a practicar con ustedes. A ver, con este texto interactivo con ustedes. Deberían haberle dado acceso. Voy a hablar con los de la hoguera, a ver, ¿Por qué no le dieron acceso a todito? Bien. A ver, vamos a ver acá. Listo. Un ratito, por favor. Lo que hemos visto en la anterior clase vamos a poner en práctica, ¿Ya? Porque estos textos interactivos son para practicar, para practicar. Está cargando, está cargando un momentito, que termine de cargar. Bien. Dice La primera práctica Grafica el punto 9,6 Pregunto, ¿Ese punto Está en la coordenada Que indica? No ¿En qué coordenada Está ese punto? 5 Para X Y 5 para Y O sea, 5,5 Cuando alguien les pregunte ¿En qué coordenada está ese punto? Dirán 5,5 Entonces, voy a hacer clic Y me van a decir si está correcta la ubicación ¿Estará correcta? No ¿Estará correcta? No ¿Estará correcta ahí? No ¿Y ahí? No, tampoco Ahí, medio correcto Ahí está correcto Fíjense 9 para X 6 para Y Fíjense Indíquelo el punto 9 para X Y 6 para Y ¿Está correcto o no está correcto? Está correcto Está correcto A ver, comprobemos Voy a darle clic en comprobar ¿Qué dice ahí? Muy buen trabajo Muy buen trabajo Quiere decir que está correcto Muy bien Siguiente pregunta ¿Qué dice ahí la consigna? ¿Qué dice ahí la consigna? 0,5 0,5 0,5 Ahora les pregunto ¿En qué coordenada está ese punto? En 5,5 5,5 ¿En qué coordenada está ese punto? 1,1 1,1 ¿Y ahí? 1,0 0,1 0,1 ¿Y ahí? 0,6 0,6 ¿Y ahí? 0,5 ¿Ahí está correcto? Sí A ver Veamos si está correcto Le doy comprobar Muy buen trabajo Muy buen trabajo Siguiente Vamos a la siguiente pregunta Deberían haberle dado acceso Ustedes a este A este libro interactivo Para que puedan practicar Lo que vimos en la anterior clase ¿Qué dice la siguiente consigna? La siguiente 2,2 A ver Me va a decir si está correcto ¿Ahí estará el 2,2? No Porque Es 1,5 ¿Y ahí? No No ¿Y ahí? No No ¿Y ahí? ¿Y ahí? No Sí Sí Está correcto A ver Démosle comprobar Correcto Siguiente Grafique el punto 0,4 0,4 0,4 ¿Será que está ahí? No No ¿Qué punto es ese? Ese es 4,0 4,0 No es 0,4 No se confundan ¿Y ahí será 0,4? No No ¿Ahí? No ¿Ahí? No No ¿Ahí? Sí Sí Ahí Veamos qué dice el programa Buen trabajo Veamos otro Nos faltan dos preguntitas más Siguiente pregunta ¿Qué punto nos tiene? 3,4 Grafique el punto 3,4 A ver voy a ver si puedo cederle el control a Ronald Ya voy a ver si puedo ceder el control a Ronald Un ratito por favor A ver Ronald ¿Tiene ratón o no tiene ratón? Ahí donde está el punto no está correcto Sí, donde está el punto de color verde No está correcto No está correcto Puede agarrar con su ratoncito y moverle ese punto A ver Intente porque he puesto permitir No se puede No se puede Ya A ver Pregunto ¿Estará correcto ahí? No ¿Ahí? No, aquí está correcto Ahí está Ahí está correcto Muy bien Comprobamos Muy bien Ronald Ahora la señorita Luciana Agarre el lapicito Y me va a decir el punto El siguiente punto ¿Ya? El siguiente que va a mostrar aquí el software 8,9 ¿Dónde estará en el plano? Píntelo ¿Ahí? Ahí Vamos a llevar ese puntito Ahí ¿Ahí está bien Luciana? Sí Bien A ver Comprobamos Qué bien Luciana Borra tu Tu Lo que pintaste Ahora le broma a Megan Megan Me vas a decir ¿Dónde está el punto 08? ¿Lo vas a pintar? Yo voy a llevar ese puntito Donde tú me indiques Ya Ya por Acá Ahí Bien A ver lo voy a llevar ahí Lo le dijo Megan Ahí Y le voy a dar comprobar Muy bien Megan Correcto A ver Mostrar resumen Resumen Dice que Ustedes ya saben Ubicar puntos en el plano Quiere decir que Siete preguntas Siete correctas Quiere decir que Lo han hecho bien ¿Sí? Ya Ahora nos está pidiendo acá La coordenada Del punto Nos dan el punto Y ahora la coordenada A ver Guillermo Cuba ¿Cuáles son las coordenadas De este punto? Entre paréntesis ¿Cuál es la primera coordenada? Cuatro coma dos Cuatro coma dos ¿Estará correcto eso Megan? ¿Qué dice? Es dos coma cuatro Ah Dos coma cuatro Guillermo me lo puso al revés Dos coma cuatro Muy bien A ver Comprobemos Espera 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 Puso dos paréntesis Ah Dos paréntesis Un solo paréntesis Nomás hay que colocar Dos coma cuatro Bien No pudimos entender tu respuesta Dice Coloca que haya símbolos A ver Veamos Necesito Dos coma cuatro Dos coma cuatro Creo que se anota así A ver Casi termina Dice ¿Y cómo se anota Los valores De los puntos? Así no será Con las seis coma A ver un ratito Dos coma cuatro Veamos si es así Todavía no del todo ¿Cómo se anota los puntos? Si es así ¿Cómo se anota? Entre paréntesis se anota Dos Coma Cuatro Sin paréntesis A ver un ratito Usa una pista Y dice A ver Vamos a ver Cómo es la pista Ah Con barrita Miren qué tramposo Este programa ¿No? Con barrita ¿No? Entonces hay con barrita Está diciendo Dos coma cuatro Bueno Pero en matemáticas Se coloca Punto y coma No se anota barrita Pero en este software Es con barrita A ver Vamos a ver Si está correcto No Esa es una pista Una de cuatro Profe creo El par ordenado De un punto No dice Cómo llegar A él Desde el origen Distancia A la derecha Distancia Hacia arriba Distancia Hacia la derecha Ah ya Paréntesis Distancia Hacia la derecha Dos Coma Distancia Hacia la izquierda Hacia arriba Cuatro Cierro paréntesis Ahí está el formato Pero si estoy haciendo Lo mismo Que está acá X Y Y Separa De coma Se nos pide La distancia De las coordenadas Y Pero si está correcto Si está correcto Dos X Y Cuatro Y Hola caramba A ver Obten Ayuda Voy a ver Qué es lo que Me pasa acá Ya El El punto El punto Cuatro El punto Cuatro Está Cuatro unidades Hacia arriba La coordenada Y es cuatro Ya La coordenada Y es cuatro Entonces aquí dice Ah ¿Cuál es la coordenada En Y? Aquí me está pidiendo Solamente la coordenada En Y No el par ordenado ¿A cuánto de distancia Está ese punto En el eje de las Y? Cuatro A cuatro Simplemente cuatro A ver Correcto Bien Es que no había leído La consigna Ahora le toca a Guillermo Cuba Siguiente pregunta ¿Cuál es la coordenada De X? Solamente de X ¿Cuál es? Solamente de X Dos A ver Veamos Veamos Comprobemos Correcto Vamos con el siguiente ¿Cuál es la coordenada Y del punto Graficado A continuación Ahora me está pidiendo La coordenada Del punto Graficado A ver Pablo Cierra Levantaste la mano ¿Cuál es? Jorge ya terminó El tiempo de la clase Ya con este Vamos a terminar Pablo ¿Cuál es la coordenada Del punto? ¿Quién contesta? Dos coma Uno Seis coma Uno Cierro paréntesis Compruebo Caramba ¿Cuál es la coordenada Y del punto Graficado A continuación? ¿Cuál es la coordenada Y del punto Ahí dice ¿Cuál es la coordenada ¿Cuál es la coordenada ¿Cuál es la coordenada Y del punto Graficado A continuación? A ver Este software Es medio raro A ver Nada Bien La próxima clase Vamos a continuar Chicos Este software Medio complicadito ¿Ya? Porque este programita Nos permite Practicar todo lo que Hemos visto en la anterior clase ¿Ya? Entonces Continuamos la próxima clase Nos hemos pasado Con cuatro minutos ¿Ya? La próxima clase Vamos a continuar Con ese software Voy a averiguar Cuáles son Las sintaxis De escritura Y de escritura Más que todo ¿Ya? Nos vemos En la próxima clase Chao profe Nos vemos En la próxima clase